Ahora sí, coño, que es que no empiezo, no empiezo ni en la escena que tengo que empezar. ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. ¿Cuánto tiempo sin veros? Casi una semana sin hacer vídeos, sin hacer directo. Discúlpenme, ha sido una semana muy ajetreada. Habíamos ascendido, habíamos fichado, me parece, a Ronald Araujo, habíamos fichado a muchos cracks. No me acuerdo tampoco del último episodio, ¿eh? Así que, nada, un saludo a todos, a señor barra baja Missy barra baja 2, que me está pidiendo un saludo, a Rodrigo, que está también por aquí, Rodrigo Almada, Pablo barra baja 3, 6, 2, Islam 1, 3, 1, 2, 3, Johan Med, 14, Samu Galicia 33, que está también por aquí nuestro Samu Galicia. No os preocupéis, no os preocupéis, de verdad, os voy a saludar a todos. Y si queréis que te salude, pues mira, te vienes aquí y te saludo en directo. Así que, vamos allá, perros. La contraseña, para que no se meta nadie. Esta es mi play y aquí mando yo. Venga, que salga el FIFA ya. Que salga el FIFA. ¿Por qué está tratando tanto en cargar esto? Hostia, buenas viciaditas me he metido al Witcher 3 también, ¿eh? Mira, Witcher 3 y Resident Evil 2, lo último que he jugado. ¿Qué tal, Mick Fury? ¿Cómo estamos? El Gonza. Moran Hacet. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? ¿Todo bien, mis panas? Y, hey, Sports. Creo que estamos en Championship y vamos a por Premier ya. Y habíamos salido campeones de la FA Cup. Me cago en la madre que me parió. Que es que se nos olvida todo ahora. Que te entre justa, Pablo. ¿Es lo que te gusta a ti o qué pasa? O sea, ¿qué pasa, perro? ¿Te falta callo o qué? Continuamos carrera. El capo de las reacciones. Hola, ¿cómo estás, amigo? Robert Barrabaja Alcaraz. Bienvenido también por el chat. A ver, Pablo. A ver, el porro que se ha fumado, Pablo. El miedo que se apoderaba de mi tío me perseguía con los ojos rojos y además endemoniado diciendo las siguientes palabras. Te voy a meter toda la... Toda la pic, sobrino. Y lo peor de todo es que sí que me la metió. Pues un abrazo, Pablo, ¿eh? Pero, ¿te gustó o no? Que eso es lo realmente importante. Y señor Missy 2 es lo único que puedo decir. Y vamos a continuar. ¿Cómo estamos? Esto es... Claro, esto es la Championship. Que estábamos primeros. Que habíamos empezado la liga hace nada. ¿Para qué? Para el debut de quién. A ver, nuestra plantilla teníamos a Wirtz. Habíamos fichado a Wirtz. Habíamos fichado a Wirtz. Y a Luis Díaz, que no me acordaba. Y teníamos ese ataque poderosísimo. Con Luis Díaz, a Deyemi Mucoco. Leo Messi, que lo hemos quitado de MCO y lo hemos metido de extremo derecho. Su posición también natural. No pasa nada. Wirtz, Gabi detrás. Valde, Incapié, Araujo, Fresneda y Lafón. Perros. Madre mía, chicos. Qué equipazo. Madre mía, chicos. Qué equipazo. Y el comandante de suplente. Que algunos me escribisteis en el vídeo anterior diciendo... No me gusta que esté Cristiano de suplente. ¿Y qué hago, man? Se retira a final de esta temporada, por cierto. Posible cambio de posición de Piero Incapié. Está procesado de forma muy satisfactoria. Vale. Esto era para pasarle de lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque teníamos ahora pareja de centrales ya con Araujo. Lo vamos a pasar a lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque mira, tú ahora te metes aquí en la plantilla. Tenemos nuestro equipo. Incapié, Valde. Claro, pero ¿qué hacemos con Valde? Nada, yo creo... A ver, pareja de centrales, Incapié, Araujo, está de locos. Está de locos. De momento lo voy a ir dejando así. La liga entera la vamos a ir simulando. Y ojito. Porque he visto ya el Manchester City por ahí, chicos. He visto ya el Manchester City por ahí, chicos. Esto lo vamos a jugar con el equipo B. Equipo B, simulación rápida, confío. 4-2, sobrados. Messi, Messi, Mukoko y Larsson. El Riyen de Zlatan Ibrahimovic. Tenemos que buscar Riyens. No sé si Sergio Ramos se ha retirado. Estaría interesante fichar a un central como Sergio Ramos. Tenemos que... Hostia, el River Plate acepta la oferta de 37.600.000 por Santiago Simón. Tenemos que mirar Riyens luego, ¿eh? Y tenemos en la Community Shield, tenemos ya contra el Manchester City. Este man que se va, ¿quién es? ¿Por qué es tan importante que le estamos sacando hasta la puerta a este man? ¿Quién es? ¿A quién hemos cedido? Miguel Blanco. 12 meses al Mepen. Bueno, pues ya está. Perfecto. Perfecto. Vamos, yo aquí no tengo nada que decir. Perfecto, que se vaya. Y vamos a jugar contra el Calvo, tíos. Oferta por Larsson retirada, por Mitchell retirada. ¿Por qué? Porque estos son clubes que nos están pidiendo la cesión, pero nosotros dijimos que no. Porque la querían con opción de compra y nosotros dijimos que una puta mierda. 6.300.000. Viene el Sporting a por Charles, que este es nuestro portero, de 76.000. Lo que podemos hacer es vender a Esteban por esos 6.000.000 y traernos a Giorgio de suplente, ¿eh? Y que Giorgio juegue copas. Porque molaría que la Liga la jugase la Font. Que la Font, se está hablando poco de la Font, todo lo que está dando la Font, ¿eh? Comentáis poco. Aquí decís mucho el comandante, Messi. ¿Y qué? ¿Y la Font qué? ¿Qué pasa con la Font? Si nos está dando todo. Nos está dando todo la Font. Mira, yo voy a aceptar esta oferta y si lo vendemos voy a por Giorgio de segundo portero. Voy a por Giorgio de segundo portero. Y me la pela. Conferencia pre-partido, Community Shield. Que esto es final. Esto es una final. Porque pone neutral en Wembley. Así que esto yo entiendo que es una final. No que entiendo que habrá sido... Yo qué sé, tío. Ganador de la Liga y ganador de la FA Cup. ¿Será esto? Yo qué sé. Porque nosotros hemos ganado la FA Cup. Así que venga, vamos a dar conferencia pre-partido. Vamos a cagarnos en Pep Guardiola. Y vamos para allá. Deadpool, cómo no te voy a saludar, amigo. ¿Qué esperas del encuentro contra el Manchester City en la FA Community Shield? Tenemos confianza. Y mira cómo va subiendo la barrida de confianza. Es una final. Mick Fury me lo confirma. Es el último partido. En el último partido... En el último partido... En el último partido os hicisteis con una victoria en casa. Afectará. Los chicos tuvieron una actuación admirable. Y a tomar por culo. ¿Qué más? Han tenido bastante movimiento en el mercado de fichajes hasta ahora. Con nada menos que cinco jugadores incorporados. Salga si va a salir alguien del club. Queremos un equipo ganador. Y a tomar por culo. Y la confianza por las nubes, pa. Me sirve. Me sirve. Esto así está perfecto. Así que no molesten. Vamos a jugar partido, chicos. Contra el City de Guardiola. A ver. Están todos full equipo. Ellos que tienen Grealis, Haaland, Dembélé, Silva, De Bruyne, Philips, Rubén Díaz, Gaia, Bete, Tece y Ederson. Le ganamos por todos los lados. Pero claro. Mira, el centro del campo de ellos con tres manes. Y el mío prácticamente con Gaby de pivote y Wirtz de medio centro ofensivo. O sea, en el medio tenemos que jugar mucho por las bandas. Creo que tenemos que ser incisivos por las bandas porque por el medio ellos nos pueden mear perfectamente. Pero bueno, chicos. Hay que celebrar esta clase de partidos porque por fin el City se encuentra con su padre. Que es el Gali City. Entonces, bueno, no todos los días se vea un padre, ¿verdad? Entonces, pues el Manchester City hoy está de enhorabuena porque van a ver a su padre. Dime, por favor, que me voy a dar la mano con Pep Guardiola o algo. Por favor, necesito, necesito pa' una foto con Guardiola. Mira de Bruyne. De Bruyne. Este tío no es pelirrojo porque lo pone en rubio. Precioso esto, ¿eh? Huele a sexo sin globitos esto. Buf. De Bruyne, hijo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que solo enchufamos a De Bruyne ahí con la cámara o qué cojones pasa, eh? ¿Qué pasa? Que el Gali City no interesa, ¿no? Os ha pagado. Os ha pagado el Gali City. Ah, Moisés Caicedo lo trajimos también. Y recuperamos a Fleming para mediocentro ofensivo. Oye, Foden, ¿por qué no está jugando Foden con ellos? ¿Qué onda Foden? ¿Habrá que ir a por Foden o no? Mira Haaland, tío. ¿Te vamos a meter un meneo, Haaland? ¿Te vamos a meter un meneo? ¿Qué meneo le voy a meter al City, chicos? ¿Qué meneo les voy a meter? Recen lo que sepan por el City, por favor. Venga, va, 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 va. Mentalidad de ganador, mentalidad de tiburón. ¿Dónde vas, Grilis? ¿Te voy a dar un puñetazo, Grilis? ¿Te voy a dar un puñetazo, Grilis? Leo, coño, entra mejor a Grilis. Ja, 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 ja. Vale, ya es nuestra. Ya es nuestra. Y a partir de ahora... Pura contra. El Real Madrid de Mourinho. ¡Tómalo! ¡Dale! ¿Dónde está Guardiola? ¿Dónde está Guardiola? Vamos a buscar a Guardiola. Vamos a buscar a Guardiola. A ver, a ver si llegamos. Llegamos a por... No llegamos a por Guardiola, chicos. La verdad es verdad, lo que fue es un gol de media golea. Impresionante, ¿eh? Qué bien que puso el cuerpo. Qué calidad que tiene que jugar. Otro día más en la oficina, chicos. Otro día más en la oficina, ¿eh? Está de suplente Foden. Le quitamos a... A ver, yo creo que a Guardiola habría que quitarle a Haaland. Pero claro, Haaland también fue mi archienemigo en el City cuando fui jugador. Oye, y ese pase... ¿Vamos? ¿Esto fuera juego o no? Iba como una picha a un culo iba, ¿eh? Te lo juro. ¿Vale? ¡Vale, vale, vale, vale! Están nerviosos, ¿eh? Perdiendo muchos balones ellos. ¡Invente, Leo! ¡Invente, Leo! ¡Leo, desde aquí, travieso! Joder, le tiene que dar a un jugador mío, macho. Manda cojones. ¿Creador de sexo? Confirmo. Confirmo. Pero bueno, tampoco me quiero confiar mucho que... Me acuerdo todavía la final del Chelsea, la FA Cup. Que aquí muchas risas. 3-0 en el... En la primera parte. Y luego nos vacunaron, ¿eh? Nos pusieron la Pfizer, la 1, la 2 y la 3. Nos pusieron... Piero, no te vendas, cabrón. ¿Qué hace Piero hincapié ahí? Nos pusieron la Pfizer, pero la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 también. Aguante, Leo, aguante. Aguante. Perfecto. ¡Vale, La Font! ¡Despeje! ¡Perfecto! ¡Mira, mira, mira! Real Madrid-Mauriño, niño. Real Madrid-Mauriño. Buah, no me dio tiempo. Pero iba a ser una contra ya legendaria eso. ¡Vale, La Font! ¡Siete! Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene... ¡Tiúnfa! ¡Vale, la fuerza! 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 ¡Ay! Pues nada, a luchar. Que si no, estaba muy aburrido. ¡Juega, la estría! Hostia, tío Hostia, tío, ¿eh? Cuidado 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 que nos hemos confiado mucho Vale, 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 mal robado Oye, Gaby, coño, reviéntale la pierna a Grilis, por favor Ja, 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 Alan Una polla me va a meter Buen despeje ahí Equipo perro, equipo perro atrás ¿Qué pita este árbitro? Vale, mi tío Paco Confirmo, tío Paco, ¿eh? Confirmo, vale, Gaby Vale, Gaby, tiene hambre de balón, Gaby Tiene hambre de balón, Gaby Buena, toma mi man ¡Uh! ¡Sexo! ¡Sexo! Este gol es de Gaby, ¿eh? La jugada de Gaby ¿Habéis visto cómo ha sacado en la pelota? Ha abierto a banda Y ha dado luego la asistencia La concha de tu madre, Pep La concha de la lora, Pep La concha de tu hermana pequeña Guardiola Esto es gol Esto es sexo Confirmo las dos cosas, además Vale, 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 vale Presiona aquí Que se viene arriba el City, tío Vale Venga, bien, perfecto Esa es Leo Leo, te necesito, ¿eh? Te necesito, Leo Te necesito ¡Ay, Leo! Me fallaste, perro Si me la llegas a dar bien esa Vale, vale, vale Dejen trabajar a los genios Dejen trabajar a los genios Confíen en genios ¡Bú, Araujo, padre de Haaland, chicos! Ronald Araujo, padre de Haaland Vamos, vamos, vamos Contrita 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 Mi genio colombiano Mi genio colombiano ¡Sí! ¡Sí! ¡Leo! Al cielo que te está viendo tu abuela, Leo Oye, 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 chicos, 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 chicos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tres goles al City en 27 minutos, ¿eh? Vale, vale, vale Rápido, Gaby Esa es ¿Quién la quiere? ¡Luis Díaz! ¡Ah, se quedó cortito! ¡Grande, mi Luis! ¡Grande, mi Luis, mi parce! ¡Ay, Luis, te equivocaste, perro! Chicos, una pregunta ¿Me pueden confirmar, por favor, si está jugando el City o no? ¿O se ha presentado a partido? ¿O esto es un entrenamiento? ¿Me han mandado el equipo B, el City? ¿O qué está pasando? Por preguntar, ¿sabes? Bueno, 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 bueno Espérate, espérate Que ha venido el equipo A, chicos Que ha venido el equipo A ¡Holand! Ah, que ha metido Haaland Lo siento, estaba muy ocupado, chicos Estaba hablando con el banquillo Y no lo he visto, de verdad No lo he visto Ha metido Haaland Bueno, seguro Seguro que no ha sido buen gol Seguro que no ha sido buen gol Hostia, Leo, eh Te cuesta ya, Leo Te cuesta ya, Leo Te cuesta ya, Leo Te cuesta, Leo Hay que ganar todas esas Vale, perfecto Inventa Wirts Inventa Wirts Perfecto, para Gabi Gabi para Leo Leo que se mete para adentro Leo, 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 Leo Eterno Leo Eterno Leo ¡No te creo! ¡Qué jugadita de Leo, eh! ¡Saque pecho, Galicia! ¡Saque pecho, coño! Leo, juega ensayada Está así, está así, está así ¡Uh! Se viene, eh, se viene Se está cocinando ¡Se está cocinando! No le sale bien el despeje ahí ¡Piero! ¡Mukoko! ¡Joder! ¡Falta! ¡Falta! ¡Pítamela, tío Paco! ¡Joder! Se pone duro esto, eh Se pone más Se pone más 18 esto Cojan a sus primitos pequeños Y llévenlos a la cama Porque se pone más 18 ¡Vamos, Araujo, coño! ¡Bien, Araujo! ¡Eh! 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 Tres rechaces, eh Tres rechaces que les caen a ellos Tres rechaces ¡Ay, qué frío, Sabu! Enciendan la calefacción, por favor, chicos Prendan Cojan madera Y cojan un bidón Y lo prenden dentro, por favor ¡Eh! ¡Mira qué hostia andaba Leo! Bueno, bueno Esto ya es personal, eh Esto ya es personal Leo no se toca Leo no se toca ¡Invente, Leo! La segunda parte Sentimiento de corazón frío Que no, coño, gente Apoyen Pero la afición del Galicity ¿Cómo puede estar la afición del Galicity Diciendo ¡Ay, qué frío, qué frío! Se tienen que estar pegando Con los del City ya No diciéndome a mí que hace frío Cojan un palo Y calienten el partido Mi Luisito Mi parce Mi parce Ay, mi parce Me fallaste Me falló el parce El parce ¡El parce! ¡El parce! La vi dentro, eh Te lo juro La vi dentro Vigo lazo En poco cambios, gente En nada cambios ¡Luisito! ¿Quién viene? Valde ¿La ponemos bien, Valde? ¿La ponemos niño? ¡Uf! Diablura, Valde Fíjate Tiene que estar Tiene que estar Jalada abajo Dele, Luis Dele, Luis Todo Colombia le ve Todo Colombia la admira Todo Colombia la admira, Luis Llega Valde Llega Valde Llega Valde Valde se tiene que comer a Dembélé, eh ¡Una polla! Cambios ya, eh Cambios ya Cambios ya ¿Qué tenemos aquí, tío? ¿Qué podemos sacar? Tenemos a Charles El portero Garnacho Con 79 Fleming Nuestro MCO Silva Siento que debo quitar a Messi, eh Me van a matar Pero siento que debo quitar a Messi Necesito rapidez Quizá A de Jemi Debe pasar aquí A banda Y aquí tiene que entrar El bicho Cristiano Ronaldo Tiene que Tiene que estar aquí Cristiano Ronaldo Más adelante Vamos a meter también A de Ketelaere Y Garnacho Va a ser el siguiente cambio, eh En cuanto se reviente Un poco más Wirtz Entra Fleming también Y Caicedo de Stopper Tiene que entrar Tiene que entrar El comandante A solucionar esto, eh Tiene que entrar El comandante, chicos Messi por Cristiano, tíos Messi por Cristiano Mira, mira a Messi Como lo hace Dale, dale, dale Dale, Chris Esto se salva, eh Va a meter Cristiano Va a meter Cristiano A Pep Guardiola Buenísima Venga, activación ya Por favor Fresneda Tienes que llegar, tío Te tienes que humer a Grilis, eh Vale, vale Tú aguanta ahí Aguanta ahí, Fresneda Vale Bien anticipado Ronald Araujo Ahora Perfecto Ese pase Ese pase Wills Sí, hombre Y se va a abrazar Con Pep Le voy a partir Las piernas, tío Le voy a partir Las piernas Al Giri ese Al gringo Le voy a partir Las piernas A Grilis Mira qué golazo, tío Todo o nada Todo o nada Déjenme en paz, eh Déjenme en paz No quiero que me hablen No quiero que me hablen Y quiero que entiendan Esta situación No me hablen No me hablen No me hablen Esto es de entrenador Si esto lo pierdo Lo pierdo yo Si esto lo pierdo Lo pierdo yo Pero si lo gano Lo gano yo también Que se hagan los chavales Que se hagan los chavales Que para eso los he fichado Lo ponemos en ofensivita Nos pueden destrozar, eh En ofensiva nos pueden destrozar Pero bueno Me da igual perder por un gol Que por 17 Garnacho ¡El bicho! ¡El bicho! Mira Cristiano, tío Decían que estaba muerto Una carita de Pep Una carita de Pep Una carita de Pep Y tenemos Volvemos equilibrada, eh Volvemos equilibrada Volvemos equilibrada Que no significa Que seamos más cobardes Dale De que te la eres ¡Garnacho! ¡Ay, qué parada, tío! ¡Ay, qué parada! Y va adentro Garnacho Va, por Dios ¡De que te la eres! Esa la tienes que ganar, cabrón Que eres el Haaland barato ¡Moisés! ¡Hostia, Moisex! Si llega a meter eso Es Moisex A este le tengo que partir la pierna, eh A este le tengo que partir la pierna No sé por qué no se le ha partido ahí ¡No! ¡Burro, Ronald! Para eso te me han fichado, perro Dale, Moisex ¡Mucho sexo aquí, chicos! ¡Mucho sexo! ¡No te creo! ¡Ay, qué parada! ¡Déjate el aire! ¡Para adentro! No me las creo, tío ¿Cómo no ha entrado eso, por favor? ¡No! ¡La Font! ¡La Font de mi vida! ¡Te resto todas las noches, La Font! ¿Es fuera de juego el comandante o no? ¡Es fuera de juego el comandante, tío! ¿Por poquito? No, no, no Por poquito no Por cuatro metros, tío ¿Cómo no ha entrado eso, tío? ¡Ay, Bernardo, tíos! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! Si llega a rematar eso de que te la ere Si llega a rematar esto de que te la ere Y la mete entero La Font genio, ¿eh? Está como capitán, de hecho, La Font ahora mismo Nos recomiendan siempre a La Font de capitán Por liderazgo Tiene el rasgo de liderazgo el tío Y me parece correcto, ¿eh? ¿Viene Araujo? ¿Vale? Qué porterazo, tío Qué porterazo tenemos Qué porterazo tenemos Y la gente sigue dudando de La Font Y quiera a Giorgio, ¿eh? ¡Dele! ¡Dele! ¡Parse! 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 ¡Parse Luis Díaz! ¡Dale, parce! ¡Sí! ¡Garnacho! ¡Vamos! Se me ha parado el tiempo, ¿eh? Con Garnacho Os juro por Dios Que se me ha parado el tiempo No sabía ni para dónde tirarla, tío No sabía ni para dónde tirarlo Enorme gazpacho, gente ¡Ay, Pep! ¡Ay, qué lloros! ¡Ay, qué lloros, Pep Guardián! ¡Ay, qué llorito! ¡Qué llorito de Pep! Volvemos Me voy a meter en defensiva, ¿eh? Va a ser puro defensivo esto Vete, 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 vete a la banda Si con que no estés tú cerca aquí Me vale ¡Una polla! Vale, Piero ¡Contra! ¡Ay, Luisito! Oye, si hay que dar una patada la damos, ¿eh? Si hay que dar una patada la damos Pero estoy... Pero estoy... 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 ¡Pfff! ¡Qué pase me han dado, tío! Puto Dembélé Puto Dembélé Es de puta coña esto, ¿eh? Es de puta coña esto 5-5, tíos Mira el pase ahí ¿Quién estaba cubriendo? Era el comandante Ese era del comandante, chicos Ese era del comandante, tío Lo que no sé... Vamos a volver otra vez A equilibrada, tío Igual me ha pasado por cagón Me pasó por cagón ¿Puedo ir a armar ese resultado o no? ¡Ay, gazpacho de mi vida! Si llegas a meter eso, gazpacho ¡Ay, gazpacho! ¡Que tire, que tire! Si quiere de banda Medio no Medio no Esa es, esa es Medio no puede ¡Esa es! ¡Ay, comandante! ¡Que pase más malo, Moisex! ¡Va, por Dios! ¡Valde! ¡No fuera juego, eh! ¡No! ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué vamos a penales? Confíen en la Font, gente Confíen en la Font ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Va Panenka, eh Te la comiste, perro Te la comiste Te la comiste Jalán se la paró Jalán se la paró ¡Bol! ¡Dale, Luisito! ¡Dale, Luisito! Para la Font, eh Para la Font La God Es la God De este tío Si mete Garnacho Ganamos Si mete Garnacho Ganamos Y si paramos esta Ganamos, gente Toda la presión De su equipo Encima Sabe que si lo falla Se termina todo Termina en gol Cuenta calma No echen mierda A Garnacho Por favor Moisex Vale, Moisex Vale, Moisex Moisex Escaicedo Da Un título Al Galexity Nuestra primera Community Shield Chicos Primera Community Shield Título Al Galexity Por parte de Moisex Ecuatoriano Que da Título Al Galexity Miren, miren, miren Miren Moisex A llorar Pep 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 Jordiola Pep Jordiola es Grande Moisex Grande Moisex Gente La va a levantar La Font No la va a levantar Ni Messi Ni el comandante Joder, habría estado Muy guay Bueno, tampoco es el último Título de temporada Que podemos ganar Haberle puesto A Cristiano El brazalete Chicos Porque sabéis que se retira A final de esta temporada Pero no os preocupéis Porque En cuanto se retire Vamos a por el Rillen Dale, dale Nos han regalado Un plato Para la ensalada Chicos Una ensaladera Nos han regalado Una ensaladera Levántala La Font Coño Mira, mira, mira Los del City También como están aplaudiendo Rindiéndose al Galic City Vamos, coño Pero levántala No la levanta Humilde la Font No levantando esto Esto es un Esto es un plato No me jodas Aquí Aquí es para ponerte Unos macarrones O algo ¿O qué? Lo voy a tener En el despacho De posavasos esto Mira Luis Díaz Qué contento está Su primer título Con el Galic City También el de Araujo También el de todos Esto es perfecto, gente Perfecto La Font No se toca de portero Me pueden decir Lo que quieran De Giorgio tal Giorgio si vienes Para ser suplente Ahora mismo O para jugar Liga Lo ponemos solo en Liga O ya está Pero yo me centraría Full en La Font Porque nos puede subir También muchísimo de media Todavía A ver Me hubiese gustado Ganarlo en el campo No en los penaltis Todo el mundo está Tanto aquí como en casa Ha debido estar de los nervios Yo he estado tranquilísimo siempre Mentira He estado cagado He estado cagado Pero bueno Aquí estamos Cuando el Dembélé Cuando el Cuando el Dembélé El Dembélé marcó Pensaba que el partido Acabaría haciéndose los penaltis Nosotros hemos salido a ganar Y punto Y ya está Y es que la moral No puede estar más feliz La moral Que me da igual Dembélé Coño Que me da igual Dembélé Dos preguntas me ha hecho de Dembélé Que me la pela Dembélé Me la pela Vale Vuelven otra vez A por nuestro portero Vamos a aceptar Y vamos a ir de suplente A por Giorgio Giorgio se viene Pero de suplente Tío No puedo Después de lo que me ha hecho En la final Mira justo Michelle Di Gregorio 27 años 79 ¿Cuánto nos piden Por el contrato finaliza En 11 meses? Vale Y estos Y estos son porteros Hostia Vamos a mirar Riggens Vamos a mirar Riggens Tenemos que mirar Si se ha retirado Claro Es que si se ha retirado Buffon Me voy a por el Riggens de Buffon Y que le den por culo a A Giorgio Y me respetáis Y me respetáis Cabrones Pero De primeras Vamos Mira Scarlett es muy bueno también Por si lo queréis mirar Vamos a buscar Está Buffon Vamos a ver si sigue Buffon Buffon No se retira Tío Pero que pasa con Buffon Tío Y Sergio Ramos No Sergio Ramos se retiró Y ya estuvimos mirando Su Riggens ¿Verdad? Si Noyer está retirado Noyer no está retirado Noyer no está retirado Vale Pero teníamos mirados El Riggens de Ramos Si que lo estuvimos buscando Y Modric tampoco está retirado De hecho lo teníamos por aquí Enojeadores Teníamos alguno mirando Menú de traspasos A ver por aquí A este lo teníamos mirado Viní con 24 años y 90 de media Tío El Chucky Lozano está libre Con 81 Julián Álvarez Se ha ido al Bérgamo Mbappé inaccesible Neymar inaccesible Son Casemiro Guardiol En el Liverpool Y Cavaraz Kelia Que no viene Ni de coño Mira y Álvaro Álvaro El del Real Madrid Lo ha fichado El Inter Vamos El Milan El Milan Que cojones el Inter Por Frimpón Fuimos también Y este es Ramiro Carrasco Que es el que estuvimos mirando Que es uno de los Riggens Félix Puede ser otro de los Riggens También de De Ramos Y Pacheco también Que lo estamos observando Y de portero ¿Y de portero a quién más teníamos mirado? Uno en Atlético de Madrid Me parece Delantero centro ¿Este de quién era el Riggens? Este delantero centro Roberto Rivero No me acuerdo Hostia Ya la está libre Valor de mercado Tres millones Vamos a por este Vamos a por este Estremo izquierdo Promesa Perfecto Contra oferta Cuatro años Aceptar Sin cláusula de rescisión ¿Y cuánto le pagamos a este man? Le pagamos 10.000 Y va a tomar por culo Que yo creo que está bastante bien Oferta justa Bueno No se han quejado Esto no lo va a poner Como una A Yo creo que es 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 perlita Yo creo que hemos fichado Una buena perla Tiene pinta de perla ¿Cuánto tiene este man? Tiene 70 de media Con 19 años Yo creo que está bastante bien Está bastante bien Y por aquí Mira por ejemplo Álvaro El del Real Madrid Tiene 70 de media Con un año más Si ahora se hemos fichado A un tío Más o menos así Con full filigranas Y con full de todo Bastante mejor Y este defensa central 1.90 1.90 Y Turbe También me lo ponían Como Promesa Y todos estos Los estamos observando Y lo que vamos a hacer A este man Es Ponerle En lista de cedidos Al que acabamos de fichar A Yala Y que se vaya curtiendo En otro sitio ¿Dónde está Yala? Promesa Plan de desarrollo Se lo añadimos Le ponemos como Extremo invertido Y a tomar por culo Y le damos A añadir Cedibles Y a tomar por culo Tenemos algunos También Tiene algo especial Se retira al final De temporada Y está transferible Por si acabamos Algo por él Pero bueno De momento así En cuanto Vale Esto es Carabao Vamos a darle A simular Simular partidos Del palco VIP De momento En cuanto Los ojeadores Nos vayan informando De todos los que hemos mandado ojear Ya decidiremos Quien es Ramos Y quien no Es que es un poco rollo eso Lo intento mirar por la fecha de nacimiento Pero tampoco me vale Courtois Sabo Galicia 33 Yo 33 Yo veo Innecesario a Courtois Teniendo a La Font Que si que Courtois Es mucho mejor portero Pero La Font Nos está haciendo un papelazo Y luego al final Como que La Font Es un fichaje No se Mucho más perfil bajo También para nuestro equipo Que está bastante bien Que traer a Courtois O sea no se como decirlo Es como que Courtois Me cantaría mucho Que estuviese de portero Con nosotros En Championship Pero por ejemplo La Font Que es joven promesa Y que al final Está dándolo todo por el equipo No me canta Igual que Valde Igual que yo que sé Fresneda Por ejemplo Tampoco me canta Luego pues A ver Wirtz Dices coño Esto huele mal Messi obviamente También dices Tío como cojones Va a estar Messi aquí Pero joder Adeyemi Luis Díaz Pero Courtois Ya lo veo Como demasiado Igual Cuando vayamos a por la Champions O tal Pues podemos decir Mira Vamos a por Courtois Pero de momento Bien ¿No? Es decir Que es un tío Es un tío La Font Que nos acaba de dar Tres cuartas partes De la Community Shield Nah Esto Al resultado Tío 1-0 Perfecto ¿Cuántos años tiene La Font Y cuánto tiempo lo fichaste? Pues mira Lleva Está la tercera temporada Con nosotros Y creo que nos llega A 24 años Este mano O algo Y tiene ya 86 de media O sea que es que Es un fichajazo Si tenéis modo carrera Fichadlo Porque igual os cuesta 15-20 millones Pero es que tenéis portero Para todo el modo carrera Y este es Ayala Que ha llegado libre Y Elliot Charles El portero Se va al Reims Se va a la Liga Así que es momento De traer a otro porterito O de apostar Por uno de la cantera Entonces Es o Giorgio O yo que sé Vale José Aguirre Este es uno de los centrales Tiene 21 años 70 de media Tampoco es muy allá Este tío Pero por ejemplo Este Quedan 5 días 5 días 5 días De momento Bien Hostia Tiago Como me gusta Tiago Chicos Como me gusta Tiago Lewandowski Que sigue aquí Benzema Que sigue Mateo Kovacic En el Real Madrid Ahí Marcos Llorente En el Liverpool Telles En el Niza Saúl volvió Al Atlético Luka Modric Libre Chicos 29 millones Cuesta Luka Modric Se viene Modric Joven promesa De 47 años Pero Modric Me van a llamar malo Pero Igual Quiere ser rotación El man Con 38 años Rotación Un añito Igual Igual somos malos Con Modric Y lo vendemos Porque vale 29 millones Va 21.000 Se los doy Si le estoy pagando Un canterano 10.000 Como no le voy a pagar 21.000 A Luka Modric Que es balón de oro Ya está Es que no le voy a decir nada No le voy a decir nada Que se venga Modric No quiero ni verle La presentación Modric Agentes Libres Al Gali City 0 euros Nos ha costado 6.000 80.000 pavos Este man Tiradísimo Una Joven promesa Vamos a mirar Libres Que no me han mirado Y Griezmann En el Olympique de Lyon Tío Ansu Fati En la Juve Kuk En el Verder Bremen Lemar Liverpool Carapinga Me molaría No me escondo Carapinga Me molaría 17 añitos Este man Y aquí de momento Si no pone Que tiene potencial Pues me da igual La verdad Vale Tema portería ¿Cómo estamos? Vamos a ver Gestión del equipo ¿Quién va de portero Suplente ahora? ¿Qué tenemos de portero? No tenemos portero Suplente Así gritamos uno Apostamos por Giorgio O subimos a un chaval Del B Yo creo que estaría guay Subir a un chaval Del B Mira tenemos aquí Este man Este man va a tener Muy buena pinta Pero es muy joven Todavía No puedo subirle Pero este man Mira Mira este argentino Que tengo aquí De portero Que va a ser una auténtica locura Y este lo voy a subir Que tiene buena pinta Pero este tío Es que tiene casi 70 de media Con 15 años 70 de media Con 15 años Yo tiraría por cantera Giorgio no No ha querido venir He estado 3 años Para ficharle Y no ha querido venir Tíos Así que de momento Tiraría con cantera Simulación rápida Tengo que meter Igual a Kroos En el equipo B Para ir jugando También un poquito Con el Bueno a Kroos A Modric Para ir jugando Un poquito también Ahora lo cambiamos Oferta de cesión Por Larsson Vale Este es el reyendo De Ibra Que va a ser De un año Venga Aceptamos Y que se vaya curtiendo Vale 30 millones El puto Larsson 30 millones ¿Qué pasa Leo? ¿Cómo estás mi perrito? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Qué tal amigo? ¿Todo bien? Y esto lo vamos a simular Lo vamos a jugar también Con el B Aunque bueno Están Gaby Caicedo En el medio del campo Yo creo que a Modric A Modric Me van a llamar malo Pero a Modric Yo creo que lo voy a meter Ahora mismo Pura Pura venta Y si me saco 20 millones Con esos 20 millones Le traigo a otro jugador Llámenme malo Pero es que al final Esto es un negocio Esto es un negocio Gente Entonces Menú de plantilla Modric Transferible El contrato finaliza en 11 meses Me cago en la puta madre Que me parió Bueno Pues le dejo por aquí Que no moleste Que no moleste Con que no moleste Me doy por satisfecho Vale Riyens de Sergio Ramos Tenemos que encontrarlo Tenemos a Ramiro Carrasco Que tiene 76 Con 18 años Yo creo que es este 19-82 Oye Y estos dos centrales Que tiene el verde El Bremen Rubén Domínguez Este es muy izquierdo 72-19 Vamos a por Andrés Pacheco 19 años 73 Vamos a por Andrés Pacheco De una Andrés Pacheco Oferta de traspaso Por Adeyemi 91 millones El Manchester United Me puede comer el rabo El Manchester United Pero entero Entero me lo va a comer Vamos a ver Traspasos Menú de traspasos Andrés Pacheco ¿Dónde está Andrés Pacheco? Andrés Pacheco Es un centralazo Piden 54 millones Pero con 43 va Voy a intentar Meter algún canterano De por medio Y a ver si me puedo Traer a este tío Es que con 19 años 82 de media Este tío es el Rillen De Ramos Este tío es el Rillen De Ramos Así que hay que traerlo Vamos a intentar Me han dicho 40 y pico ¿No? Millones A ver centrocampistas Que tenemos por aquí Fleming ni de coña ¿Centrales? Es que tengo estos Mira Bandas Luka Modric Voy a intentar Meter a Luka Modric ¿Vale? Y le voy a meter Luka Modric Vale 30 Así que le voy a meter 20 20 millones Más Luka Modric Bueno 15 ¿Qué cojones? 15 15 millones y Modric A ver qué me dice ¿Quieren a Modric? 15 y 23 Vale le vamos a bajar A 19 O 18 18 millones 19 Vale te pago los 19 Pero te quito la cláusula 19 sin cláusula De preventa 20 Hijos de puta Venga va Venga va coño Me cago en vuestra puta madre De verdad Me cago en vuestra puta madre Pero bueno Por lo menos Tenemos un central De locos tío Y Modric Modric está medio muerto Pero ya sabemos Que se va a retirar El Verder Bremen Y podemos fichar El Riyem del Verder Bremen Tío Pacheco Negociar acuerdo Gonzalo Plata Cuando se retire Messi Riyem de Sergio Ramos Lo vamos a tener como rotación ¿Quieres rotación o no? Importante Vale importante Luego no te voy a poner Y me va a comer el rabo Pero bueno 19 años 62 de media Tío Es que esto es una locura 5 años Perfecto Que crezca en el Galicity Indonamos cláusula Perfecto Sueldo 16.000 Mira vamos a ver Te vamos a quitar la bonificación Y la prima de salario Va a ser Efectivamente De 0 euros Pero a cambio Vas a cobrar 25 ¿Qué opinas? Dime que sí Dame la mano va Dame la mano Encima se está bajando el sueldo Porque tiene un sueldo De 29.500 Este man Perfecto Este tío Se ha bajado el sueldo Casi 5.000 euros A la semana Por venir al Galicity Desde el Verder Bremen Eso es Que efectivamente Somos club grande Riyen de Sergio Ramos Fichado Apuntamos Riyen Sergio Ramos No he buscado Riyen de Falcao No he buscado Riyen de Falcao 82 de media Una C Una C de cojonudo Es una C de cojonudo Eso ¿Y Gonzalo Plata dónde está? Vamos a buscar Dónde está Gonzalo Plata Y lo tenemos también ojeado Que lo vaya ojeando El ojeador En el Atlético de Madrid Está Gonzalo Plata Observamos Y añadimos al centro de traspasos Lo ha fichado el Atlético de Madrid Continuamos Bueno Por Luka Modric Chicos Lo hemos usado Lo siento mucho Pero hemos usado Luka Modric El Swan si quiere A Hoffman Pero Sin opción de compra Y a Yala Viene también El Feyenoord A por él Nuestro joven Canteranito De 70 de media Que esto Lo vamos a poner también Sin opción de compra Continuamos Patrick Larson Se va al Leipzig Un año Cedido Y ahora tenemos que hacer En la plantilla Gestión del equipo No tenemos ningún portero Pero bueno Tenemos Aquí donde está este man Está Pacheco aquí Con 82 A ver Comparándolo con Incapié Fíjate Tiene más ritmo Incapié Más pases Incapié Y más defensa Incapié Pero en físico Le gana Pacheco Y este man es zurdo Y tenemos que meter Tenemos que meter Un portero Como le pase algo A la fonte Estamos sin portero De momento Pero es que estoy Estoy esperando A que A que el porterito Este que tenemos De canterano Que pinta muy bien Pues que Cumpla los 16 Y lo subo ya Como segundo portero Oficial Ya del equipo Y sacamos otro Canterano ¿Sabes? Porque luego al final Que sí Que estamos tirando Mucho de chequera Mucho de dinero Pero cantera también Oferta de traspaso Por Messi 95 millones El Fulham Messi nos ha fichado Por un año más Gente Vendemos a Messi O no 95 millones Podemos pedir Hasta 103 ¿Se vende Messi O no se vende Messi? Vale Allá la sale cedido Por un año Hoffman sale cedido Por un año Nos falta Messi Tío Vamos Vamos a abrir Vamos a abrir encuesta Hay que abrir encuesta Por Messi Sean Son la directiva Ustedes son la directiva ¿Vale? Entonces también Sean conscientes De que esto es un negocio Esto es un negocio Messi tiene 37 años Llegar a intentar Meternos 100 millones Por un jugador De 37 años Por mucho que sea Leo Messi Financieramente Es Dios Teniendo en cuenta Que como mucho Le queda Un año O le quedan dos años Y siempre podemos Fichar al Rigen Gratis O por mucho menos Dinero Así que vienen A ver la encuesta Va a echar un pis Mientras tanto Un saludo Hostia Ha ganado que vendamos a Leo Messi Vale, mira, mi única condición Para vender a Leo Messi Es, si vendo a Leo Messi Lo primero, me tienen que dar Lo máximo que ponen Es decir Que podríamos pedir 103 millones Si lo vendo Me tienen que dar 110 millones 110 millones ¿Vale? Por menos de 110 millones Si me dan 109 999999 No lo vendo 110 millones ¿Vale? Si me dan esos 110 millones Yo tengo que hacer una cosa Me comprometo a fichar El rillen de Leo Messi Pase lo que pase A encontrarlo Y devolverlo otra vez a la vida Y lo segundo Traer un fichaje galáctico Por Leo, ¿eh? Vamos a negociar Negociar mis cojones, tío No se puede Leo Messi no lo puedo vender, tío No lo puedo vender Me van a comer la pija, de verdad Lo siento por los que han votado Que sí en la encuesta Porque ha ganado que sí Que lo venda Pero no, no puedo vender a Leo Messi, tío Que no puedo No se puede No se puede Y el bicho tampoco lo vendo, tío Ya está Se retiran en el Galicity En el Galicity Y en cuanto Y en cuanto salga el rillen Capitán del Galicity También el rillen O sea, no va a pasar nada Y esto, gente A ver Quizá lo que hago es Sistema de juego Vale, en el B Que tengo aquí el B Este es el oficial Vale, pero en el B Voy a meter ya Vale Voy a quitar a Araujo Y voy a meter A Pacheco A Silva Vale, que jueguen ellos dos Pacheco, Silva Que se vayan formando Tengo que añadir también Plan de desarrollo a Pacheco Garnacho, Adeyemi Voy a meter al bicho Por Adeyemi Y voy a meter a Fleming Por Wirts Y Fleming va a ir aquí DMCO Este va a ser el B Yo creo que queda mucho mejor así A Gonzalo Plata Lo ficho cuando se retire Leo Messi Que sube mucho Ficha a Mudrik Coño, pero si lo he vendido El otro día, joder Vale, esto es la Carabao La Carabao ya me interesa Va bien poco, eh Porque ya la hemos ganado Pero, aún así Vamos a simular esto Desde arriba, eh Desde el palco VIP Con el B La Fon, Fresneda Antonio Silva Pacheco Debut de Pacheco Con el Galicity El Riyan de Sergio Ramos Valde, Caicedo Fleming, Mucoco Dequetelaere Ronaldo y Garnacho Esto va solo, mira Ya está Ya está Que no hace falta ver más Que es que no hace falta ver más No hace falta ver más Ya está Si es que la vida es fácil La vida con un equipazo es fácil Mira Guardiola Así sé entrenar Yo también Yo también sé entrenar así ¿Sabes? Me hago un equipazo Me pongo ahí A ver el fútbol Es que ni siquiera Les tengo que decir nada Oferta de presión Por Prat Vale Este man ¿Quién es? 17 años Que vaya así Así me parece perfecto Tío Con opciones de compra Porque es que si no No vamos a ver ahora Con 17 canteranos De mierda A ver Informe del ojeador 230.000 Nada 140.000 Nada 110.000 Nada 325.000 Nada Y 160.000 Que me dijisteis que me fijase en el precio Más que en el potencial Que los jugadores buenos valen más de medio millón 375.000 Nada 300.000 Nada 425.000 Nada 130.000 Nada 475 Al palo Este man Nada Nada Y ya está Y a ver el siguiente 325.000 Cuidado con Argentina Que nos han traído cosas buenas desde Argentina De momento tenemos un portero Ya que cuidado Maldonado Nada Iago Miranda Nada Jamás confío en Iago Domingo Román Nada Jaime Gallardo Nada Dani García Nada Bruno Sierra Nada Alejandro Jiménez Nada Fred Martínez Nada Iago Mosquera Fichamos jugador Tiene buena pinta Este man Nada Iago Mercado 500.000 Venga va Rafael Vieira 180.000 Nada A chuparla Continuamos Hostia El Fulham ha descendido Está nuestra liga Fulham Vale Este será El Prat Este que se va al Oviedo ¿Verdad? Venga Prat Que la suerte te acompañe Bajo Que va muy bien No Alfonso Ayala Al Feyenoord Perfecto Este es uno de nuestros Canteranos buenos Entre comillas Pero No sé yo Y este es el otro Que se va también Tengo Hoffman Al Swansea Además de nuestra liga Este Este equipo Y lo que vamos a hacer Va a ser Menú de plantilla También Por favor Vamos a añadirle Plan de desarrollo ¿Dónde está Este man? Pacheco Pacheco Aquí Plan de desarrollo Como Libero O bueno Defensa con toque de balón Ya está Que vaya subiendo Tiene buena pinta ¿Eh? Caicedo le añadimos también Plan de desarrollo ¿O no? No Pero va a ser ancla Este tío va a ser ancla Fleming tiene ¿No? Hostia Contrato Negociación contractual Vamos a renovar a Fleming Vamos a renovarle Porque como MCO Es muy bueno Sobre todo para Segundo Mucoco también termina ahora Promesa Ocasional Bueno A ver Está en el equipo B Algo va a jugar No me jodas Cinco años Dos años Pero bueno chaval Pero tú estás borracho ¿Qué cojones te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Te avergüenzas de Galicity ahora? Dos años Quiere el payaso este Tres años o nada Tres años Perfecto Indoramos cláusula Perfecto Y contrato Está con 1100 Así que le vamos a pasar A 5000 Estás quintuplicando Tu salario Man Perfecto Renovado Y ¿Quién más tenemos? Mucho cedido Cristiano que se retira A final de temporada Que no Gente que Mucoco Le queda mucho contrato Todavía a Mucoco Omitir y jugar este partido Salimos con el B Bueno no Con el A Simulación rápida 1-0 Gol de Mucoco A tomar por culo Último día de mercado De momento no me voy a mover Si me obligan a vender O me obligan a hacer algo extraño Meto fichajazo De momento nada Bueno ya empezamos A ver a ver a ver a ver Oferta de cesión por Carvallo Familia Sao Familia Sao Diogo Carvallo Que vaya así tío Con opción de compra Me da igual Y Mitchell 17 años 57 Venga con opción de compra Sin problema por aquí De momento Hoffman cedido Oferta de cesión Vale que estoy ahora Lo hemos mirado Y esos son cambios En los horarios Vale perfecto Avanzamos No me toquen nada eh Yo estoy contento Con el equipo como está Hostia Todivo era buena También Lo acaba de fichar El Tottenham ahora mismo Vale Acuerdo por las dos cesiones Perfecto Se van cedidos ellos dos A ver cantera Puedo subir ya el portero Lo único que vemos Que hace un poco Lo de este portero ¿Cuándo cumple años tío? ¿Cómo cojones puedo ver Cuando se cumplen años? Es que no pone La fecha de cumpleaños Bueno por si acaso Voy a subirme a este Por si acaso Pero va a ser Carrizo Avanzamos a otra hora Hostia Viene a por Antonio Silva A mi central A ver Lo bueno Es que yo ahora He fichado al Rillen De Sergio Ramos Y el Rillen De Sergio Ramos Tiene El mismo potencial Que Antonio Silva Entonces yo ahora Puedo sacar El Rillen de Ramos Me lo he fichado Por veintipocos millones Más Modric Pero al final Veintipocos millones Y yo ahora puedo Sacar el doble de beneficio Por Silva Que es lo que he tenido Que invertir por Pacheco Buenosburgo 43 Villarreal Mira Si me das Si llegan Si llegan Si llegan Si llegan a 55 Lo fichamos Vamos lo vendemos Si me dan 55 millones Por este Defensa Lo vendo Lo vendo Pero 55 millones Y no me bajo De esa burra 55 Y no Y no me bajo Como me digan 54 999 No lo vendo Hijos de puta Si les llego A poner 60 Me lo dan Si les llego A poner 60 Me lo dan Pero bueno Son 55 millones Por un man Que hemos fichado Nosotros por nada Pondré el directo Camilo Cuatro horas Tío Silva se va O no se va Quedan cuatro horas No me jodas Silva se va 55 millones Tenemos Aplauso a Silva Llevan el proyecto Desde el primer año Este man vino Al Galicity Desde el primer año Este tío es historia Del Galicity Yo lo aplaudo No le guardo rencor Por irse Yo lo aplaudo 55 millones Este man Un suplente Por un suplente Por una perla Por eso es importante Fichar perlas Y promesas Porque lo ficha Por 10-15 millones Y en tres años Te están dando 55-60 por ellos ¿De venta cuánto? ¿Cuánto me van a poner De venta? Una A Esto es una A No me jodas Que es suplente Este man He sacado He sacado un beneficio De puta madre De puta madre He sacado el beneficio Porque tenemos A Ronald Araujo A Incapié Y a Pacheco De suplente O sea Estamos de putísima madre Oferta de cesión Por el Atlético Madrid Quiera Fresenera Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Rechazamos Rechazamos ¿Cuánto tengo? Lo primero Antes que nada Voy a mirar los libres Vamos a mirar los libres Antes que nada Porque estaba Modric libre Y no lo hemos ni mirado Somos gilipollas Y no lo hemos mirado Delanteros Aquí nunca más claro Tío, Florin Andone Lleva 17 años Ahí libre Oye, de verdad ¿Puede salir ya Alguien que conozca Por favor O no va a salir Nadie que conozca Que no conozco a nadie Todos son Al Todos Al Al Samu Al Saad Al Hasdara Alberto Antonio Que no conozco a nadie Vale De libre no queda nada O sea, ya nos Nos fichamos a Luka Modric Por la puta cara Y ya está A ver En el medio Tenemos a Moises Caicedo Tenemos a Gaby Tenemos a Wills Tenemos A Fleming Tenemos cuatro jugadores En el medio Que yo creo que estamos Bastante bien Hostia Iniesta Espérate el rillen De Iniesta Iniesta no juega Así que Podemos buscar A un Mediocentro ¿Vale? Mediocentro Que sea De España Liga japonesa Pero la liga japonesa está Es esta La Isuzu Ute Esta es la China ¿No? ¿Cuál es la liga japonesa? Isuzu ¿No? O alguna de estas será Vamos a buscar Tiene que ser MC Que se observe El hijo Ronaldinho Tampoco sale Así que no me pidan El hijo Ronaldinho Porque no lo vemos Por ningún lado Hostia Víctor Mollejo Está libre Pero por qué A ver Pero por qué No me sale Tío Luego a mí Esta gente Pero si Mollejo Es Dios Por la derecha Sergio Ramos Se me ha fichado A su rillen No, no Me voy a traer A Víctor Mollejo De una Me voy a traer Vamos Y lo voy a vender Lo voy a vender Pero vamos No me jodas Si Mollejo es Dios Tiene una velocidad Del cabrón Esto viene un primera Un segunda división Y te lo compra Por 30 kilazos Pero por 30 Pum One punch man Tío Promesa Perfecto Dos años Perfecto No vas a durar Ni uno No va a durar Ni uno Esteban Pero bueno Induramos Cláusula Y de sueldo Que te voy a pagar 5.000 Estás en la mierda Estás sin equipo Tú sabrás Pues insultante Venga Que viva del aire Que viva del aire Víctor Mollejo Hostia Este tiene buena pinta También Pues tío No encuentro El rey en de Iniesta Pero bueno A ver Espérate así Vamos a bajar Un poquito A 20 años Eduardo Beltrán No Xavi Fuentes En busca de nuevo club Que este es el típico Que luego tiene 60 ¿Sabes? Y tú lo ves aquí Y parece Dios Parece Jesucristo Tiene que poner Tiene potencial Para destacar O algo Bueno Iniesta No sé con Con qué media Ha empezado este FIFA Pero a ver No creo que sea Un jugador Que digas Destaca de cojones No destaca Y ni está allá Entonces el rey en de Iniesta Entonces el rey en yo creo que no 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 va a salir nada Del otro mundo Sinceramente No voy a buscarlo No va a salir nada Del otro mundo Que un momento Estamos bien De momento De momento Estamos bien Raúl de Tomás Al Milan Me gustaría Julián Álvarez Tío ¿Cuánto piden Por Enzo Tío 114 millones Por Enzo Fernández Pero 23 años 86 Es que de momento Alguien igual es Enzo Vamos a ir así Vamos a ir así Porque es que va a ser Va a ser tirar el dinero Tengo Tengo un buen equipo De momento Tengo un buen equipo Si vienen a tocarme Algún jugador O algo Pues ya tocamos Los cojones Nosotros también Pero al momento Tenemos un plantel Chicos Que no me jodáis El equipo está bien así Oferta de atrapaso Por Piero Incapié 41 kilos Que se vaya a tomar Por culo El Frankfurt A comprarse una salchicha De Frankfurt Informe mensual Del filial Dime que este man 15 años todavía Me cago en la hostia 68 62 55 Vale Está bien Platinha Cuando se retire Messi Cuando se retire Messi Oferta de decisión Por Mitchell Este que vaya así Perfecto Piero Incapié Viene el Everton Rechazamos oferta Continuamos Nueva Zelanda Cargó de seleccionador Fuera Solo entrenaría España O Argentina Gonzalo Plata ¿Cuánto tiene? 81 y media Tiene más garnacho Tío Tiene más garnacho De momento Bueno lo tenemos aquí Ya medido Pero si por este Fuimos Lo voy a Mira por el que se me ha ido He vendido a Antonio Silva Pues voy a por Nianzu Me cago en la puta madre Que me parió Ah creía que era libre Creía que era libre Perdón Perdón Vi a Cristian Navarrete Y cuidado Hostia Pues vamos Vamos a observar a este mal Que sí que sí Está bien observado ¿Y este? Busca nuevo club también Observamos Observamos Y ya está tío Ya está Ya está Ya está No me calentéis la cabeza Tío Yo creo que vamos bien así Carapinga Se ha ido a la Stonvilla Dios Carapinga A la Stonvilla Es que para Para Ancla Ya tengo a Moisex Pero estoy pensando El Moisex Eh ¿Qué le ha pasado a ese jugador? ¿Lo habéis visto? Vamos primeros con 18 puntos Empatados con el Boro Simulación rápida Simulación rápida Solo para este partido Venga Que salga ahí Moises Caicedo O algo ¿A quién me ha puesto? Moises Caicedo 3-2 Vale Hemos partido Hemos perdido este partido Manda cojones que hemos perdido Nuestro primer partido Pues Carapinga Tío me molaba Fuera coñas Informe sobre Cristian Navarrete Vale 71 vale 4 millones Está libre Lo fichamos Tío Lo fichamos y lo cedemos Ya está Fichar Ceder Y luego vender Por otros 20 millones Es que El juego FIFA Puede ser real De esta forma ¿Sabes? Te fichas A todos estos promesitas Sin cara Que son Riyens Y demás Y te vas sacando dinero De la cantera Tío No hay otra ¿Qué más da? Si esto Rotaciones Es que no vas a jugar nada No vas a jugar nada Dos años Perfecto Perfecto De verdad Navarrete No vas a pasar Ni sin meses aquí Aceptar Sin cláusula 12.000 ¿Me pone recomendado? Pues venga 12 Pa' tu culo que lo goce Venga Navarrete Perfecto Y esto me van a poner Una A Pero de puta madre Una A Mira Cristian Navarrete Una A Y valor 4 millones Easy Pero para el año que viene Ya sí que sí Tenemos que mirar Un equipo potente Porque vamos Vamos a jugar Europa El año que viene seguro Simulación rápido Picha Messi Pero si tengo a Messi Ya 1-2 Oye ¿Qué pasa? ¿Estamos perdiendo ahora dos partidos? ¿Seguidos? ¿O qué cojones pasa? Ya mi equipo se cree que es el mejor del mundo ¿No? Europa League Es que este año Este año Esta es nuestra competición Este año Esta es nuestra competición Europa League Por ganar la FA Cup El año pasado Dos años A este cojo Venga Llévatelo No No En Liga Iremos simulando Iremos viendo Pero de momento Mira Vamos a debutar en Europa League Primera vez que jugamos en Europa Contra el Niza Estamos en Europa Porque ganamos La FA Cup El año pasado Por eso debutamos Este año Va a ser duro Hay muchos equipos buenos Pero tenéis que conservar Pero chavala Somos ambiciosos Podemos ganar la Europa League Perfectamente Plantilla tenemos Plantilla tenemos ¿Creéis que podéis empezar Con una victoria? Tenemos muchas ganas De que llegase este día Y vamos a ver Pero vamos El Galicity Para mí Equipo Aspirante A la Europa League ¿Cómo piensas plantear El próximo partido? Fácil Marcar más goles Que el rival Ya está Tenemos que centrarnos En jugar bien El resto vendrá solo ¿Cómo que Europa League? Y estáis poniendo Zetas, zetas, zetas De que es aburrido Coño ¿Pero qué es la Europa League? Coño ¡Oh, oh, oh! ¡Debuta en Europa League, chicos! Contra el Niza Le vamos a poner Una equipación diferente Joder Si vamos casi iguales Tío No me jodáis Perfecto Vamos a Vamos a conquistar Europa Con este equipo De vividores Y de amantes De las cariñosas Salimos Nuestro debut en Europa Messi Mucoco Adeyemi Luis Díaz Wiltz Gabi Incapié Valde Araujo Y Fresnedo El once tipo Once tipo de Galicity Gente Y los pesados Coño Mirad ahí en el menú Porque aquí En Twitch Que lo jugamos todos Nadie dice nada Porque lo ve Y lo sabe Y lo juega aquí conmigo Pero coño Los pesados de Youtube Que estáis Es que lo juegas en FAQ Que pone leyenda Tonto Que eres tonto Te voy a dar Te lo juro por Dios Te voy a dar una hostia Que te voy a empadronar En Niza Voy a hacer pum Y te van a dar pasaporte En Niza De verdad Venga Debuten Europa Coño No quiero hablar De ese partido Todavía me duele Va Inventen Inventen muchachos Cago en la hostia Por ir desobraos ya Mira, mira, mira Que calidad Uh Con la espaldita Uh Este equipo va a ganar La Europa League Perfecto Perfecto Fútbol champán Fútbol champán Mucoco Que hace Messi Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera ¿Quién era el que estaba diciendo Fresneda out? ¿Quién era el que estaba diciendo Fresneda out? Que se calle la boca ¿Vale? Que deje al entrenador Entrenar Y a los jugadores Trabajar Este es un animal Dentro del área Karim Adeyemi Un definidor Venga Muchos mocos Muchos mocos Te van a empezar a conocer En Europa ya Muchos mocos Muchos mocos Presentación de muchos mocos En Europa, eh Este tío es una bestia Este tío es un animal Me cago en la madre Que me parió Gaby Vale, 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 vale Enorme No fuera a juego de Leo Ay, Leo Perro Que Que amague más malo Me has hecho Ficha al Kitu Díaz Ya, y a quién quitas Y a quién quitas Por el Kitu Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Cuidado, cuidado 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 Bienvenidos a Europa, chicos Leo, 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 Leo Leo, Leo, Leo Genio del fútbol mundial Renca por la derecha Genio del fútbol mundial Messi, 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 Messi Messi, Messi, Messi México México ¡Bum! Gol Gol o me voy Oye Minuto 19 Vamos perdiendo 1-0 Y de momento no está el típico del chat Ya poniendo Devuelva las entradas Devuelva las entradas Devuelva las entradas Le embarca un equipo de la Kings League Pero bueno Espérate Vamos a buscar a este mal ¿No? Para celebrarlo con él ¿Pero qué es esto, tío? Literalmente Negreira Esto es Negreira En FIFA 23 He activado el mod Negreira Y ahora Campeono Campeono donde sea Cuando sea Y ya está El mejor fichaje que he hecho Negreira 5 millones Oye, muchas gracias al Niza ¿No? Un aplauso al Niza, chicos Un aplauso Como que se vendió Que se vendió ese jugador No me la creo No me la creo Que se venden los jugadores No me la creo Es imposible Imposible Confío plenamente en este deporte Va a ser duro Europa, eh Va a ser duro Europa, eh ¿Dónde va este perro? Oye, ¿qué pasa? Que estaba Messi solo, chicos Por favor, un poquito de ayudita Hay muchos mocos Man, pero es que A un equipo grande Es más fácil jugarle, tío O sea, yo en FIFA A los Manchester City A los United A todo lo que queráis Les veo en la boca Luego me viene Osasuna Rayo Vallecano Elche Y es que me meten 17 goles No puedes con ellos, de verdad Es algo curioso eso, de verdad En FIFA, eh ¡Vamos, muchos mocos! Digo que se marque en propia Por favor ¿Cómo que mucho mocos no es muy bueno? Me cago en la madre ¡Es sucesión! Competición adulterada, chicos No quiero ganar una competición Que sea adulterada Así que si perdemos Ya saben por qué es ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, La Font! ¡Ay, La Font! La Font es Memochoa En los mundiales, de verdad Oye, ¿qué pasa? ¿Pero qué equipo es este, tío? ¿Qué equipo es este, tío? ¿El barrio de Adrián Conteras? Conteras, joder Que me está jugando aquí Campeonato de todo ¡Pero bueno! A correr Miren, miren, miren Qué técnica más buena A correr Vale Vale Ahora sí Ahora sí, con 100 ¡Pero bueno! ¿Pero este portero Es Memochoa o qué? ¡Ay, ay, ay, ay! La hemos cagado Bien, Piero Mal, Piero Araujo Araujo, tío Araujo Que eres Ronald Araujo, eh No me seas Ronald McDonald Palde Palde Oye, ¿qué pasa, tío? Joder Va, Leo Comience, comience Solo usted dé el fútbol bien Dale, Leo Dale, Leo Era fuera de juego Dime que era fuera de juego, eh Dime que era fuera de juego Y es así como arranca la segunda parte del primer partido de la fase de grupo Vete al bicho Primero confiamos en estos Tío, Luis Díaz Me lo recomendaste Y si no, no me gusta mucho Luis Díaz, eh Me gustaba más Mudrik Siendo sincero Igual vuelvo a repescar a Mudrik otra vez Como que le falta flow al man A la hora de moverse En la vida real este tío es buenísimo, Luis Díaz Pero, macho En FIFA Parece una grúa moviéndose, de verdad Mira, y le entran enseguida Le quitan la pelota enseguida Hay que repescar a Mudrik, yo creo Joder Piero Pero no te quedes quieto, cabrón Vale, Piero Siempre confié, nunca putié Mira, 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 Luis Díaz Ha fichado a Christensen del Barça El Chelsea Uy, Pierito, niño Uy, Pierito, niño La que te está jugando, Piero Qué buena, qué buena, qué buena Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ay, cabrón Qué bien, qué bien, qué bien Wirtz Wirtz Cago en la hostia puta Últimos cinco minutos y hago cambios, eh Bien Y hasta acá llegamos Penetación De Luis ¡Penal! Vale Confié Confié, 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 confié Confié Entra Garnacho Adeyemi No sé ni si está jugando Entra el comandante Quiero meter a este man, eh Me la voy a jugar y lo voy a meter por Mucoco Espérense De que te la he por el jugar aquí Perfecto Y un poquito de stopper, tío Confié en esto Contra el City Fueron cambios de entrenador y ganamos Cambios de entrenador y ganamos No se preocupen A ver si me igualan con este penal Cristiano va a demostrar su calidad De que los dos esplazos ¡Suuu! En los momentos decisivos Tenemos a Penaldo, chicos 2-2 2-2 ¿Alguna vez ha jugado Europa League Ronaldo? Igual que Messi Es su debut Bueno, no Messi con el Barça No la ha llegado a jugar O sí No la ha llegado Sí que la ha llegado a jugar ¡Qué cojones! No, o no la ha llegado a jugar Vamos, Gaspacho ¡Dale, Gaspacho! ¡Ay, Gaspacho, niño! ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? ¿Quién es este tío? Sigue el peligro Y está Joder Parecemos el Manchester United Tíos, no me jodáis ¡Va, Gaspacho, coño! ¡Eh, penal! Penal, 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 penal Sucísimo esto, eh Me están robando Me están robando Me tocaron No se puede tocar a un compañero en el área Está prohibido Pero claro Como ellos tienen a Negreira No pasa nada, ¿verdad? Yo no sé cómo De verdad Fuera coñas No sé con qué cojones está jugando El Miza de alineación y tal Que me está reventando por todos los lados El Galicity No sé por qué Pero hoy no se ha presentado jugar, ¿eh? O atacamos O no hacemos nada, ¿eh? De verdad Eso Y entre que el portero Este de mierda Eh Es el rillen de Jean-Louis G. Buffon Pues no se puede hacer mucho más Joder, menudo mareo Me están metiendo Te lo juro Menudo putísimo mareo, ¿eh? Me cago en Dios Ya está, tío Porque claro Comandante Tiene aquí Joder Joder Este portero Me cago en la madre Que me parió con este portero, ¿eh? Me está jodiendo la vida Pero me está jodiendo la vida de verdad Estamos llegando a seis minutos Para terminar el partido Comandante, vaya pases de mierda Comandante Vamos Coge la pelota Coge la pelota Gazpacho Ultra ofensiva Ultra ofensiva Ultra ofensiva Hay una, ¿eh? Vamos a tener una oportunidad solo Joder Joder, que pase de mierda Cristiano, coño Vete a tomar por culo, árbitro Añade más tiempo Perro Qué perjudicado me siento ahora mismo Qué perjudicado me siento ahora mismo Debut Debut de mierda Es que no voy a dar ni rueda de prensa Te lo juro Bueno, chicos Tenemos un nuevo padre Se llama el Niza No pasa nada Estamos en fase de grupos Estamos en fase de grupos No se pongan nerviosos Informe final A ver Lino Nieto ¿Quién cojones es Lino Nieto? Cuatro billones vale este tío Argentino Lo fichamos De una Ya está Está libre, tío Contratamos para fichar Ya está Y vamos vendiendo Vamos vendiendo Y a tomar por culo Eh... Promesa Cinco años Venga Tres años Ya está Si es que te voy a vender Si no pasa nada Ignoramos cláusula Nueve mil Bueno, le voy a dar ocho mil Qué cojones Siete mil A mamarla Perfecto Y esto es una A Porque este tío vale cuatro millones No me jodáis Perfecto Más Que tenía por aquí libres A ver Mollejo Lo ha fichado Los Ángeles Galaxy Ahora Pues vete a tomar por culo A Los Ángeles Galaxy Perro Lo ha fichado libre Chavifuentes MCO también Vale nueve millones este tío Me cago en la puta madre que me parió Vamos a por él Vamos ya Ya, 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 ya Nueve millones Nueve millones Joder Es que aquí Luego De aquí sacamos ya dinerito Luego para Haaland O para Mbappé Ocasional Perfecto Cinco años Hostia, chaval Ronix ¿Qué haces con tremenda tula, man? Eso no es una tula Eso es un tulón Aceptar Venga, tres añitos Induramos cláusula Siete mil Siete mil y para adentro Perfecto Luego dicen Que es todo cartera, eh Miren la cantera aquí Como viene Libres y jóvenes Para mí Los fichos desde abajo Otra A Nueve millones de valor este tío, eh Nueve millones de valor Y de momento se queda así esto Continuamos Esto es Championship Contra el Wigan Equipo B Simulación rápido Uno, tres Perfecto Mukoko, Mukoko Y no sé quién más Continuamos Bueno, jugador ojeado que se va Que eso me lo ha pelado La Carabao Equipo B contra Wolves, tío Si la perdemos Me da igual la Carabao, eh Cero, uno Sinceramente Me da puto igual la Carabao Ya la he ganado Quiero ganar la Europa League Este año Europa League Y ascenso a Premier Son los dos títulos que quiero ganar El resto me la pelan Contra el Stoke Simulación rápida Con equipo A Cuatro, uno Perfecto Continuamos A ver, dime que puedo subir ya este porterito, tío ¿Sigue teniendo 15 años todavía este portero? Joder Es que este va a ser Dios, eh Este portero va a ser Dios Como suba más Le voy a meter por delante de la font Y me puede decir lo que quieran 68, 62, 62 Estos son los manes Bueno, 78 Es que nada Y este igual Tiene 86 Vamos a dejarlo así de momento A ver Ojeadores 325.000 375 100.000 375 Iago Miranda Creo que son los últimos los que vienen solo Fernando Valencia 100.000 Ismael Pizarro 130.000 Joder, no me estás encontrando nada 220.000 180.000 Alejandro Jiménez 100.000 100.000 No me está encontrando nada este man, eh Me ha encontrado estos dos Y ya A ver ahora 6 meses 4 meses 3 meses 1 mes 220.000 Nada Joder, me ha traído solo uno nuevo, eh Y esto igual A ver, un mes 140.000 Hostia, en Alemania no hay nada, eh De Alemania no traen una puta mierda nunca 400 Bueno, venga Este me sirve un poquito Por tener un alemán en el equipo Siempre viene bien alguien que se va a cocinar salchichas Continuamos Y esto sí que sí, tío Lo tenemos que ganar Lo tenemos que ganar Porque a ver cómo vamos Fíjate que grupo nos ha tocado De puta madre Tenemos que ganar este Si no ganamos este partido Estamos más o menos fuera, eh De la Europa League No broma No broma Entonces tenemos que ganar esto sí o sí Conferencia de partido paso Vamos a por la Europa Adeyemi Mucoco Luis Díaz Messi Wirts Gabi Me van a permitir una cosa Y no me llamen hater No me llamen hater Pero Voy a empezar con Garnacho, eh Y Luis Díaz lo voy a sacar de revulsivo No me llamen hater Pero voy a empezar con Garnacho No sé por qué me da mejor feeling Garnacho Vamos allá Tenemos que ganar este sí o sí Porque si no estamos Casi fuera de Europa Ya vamos a por ello Estrenamos además La equipación verde, eh Que esta equipación verde a mí me flipa Mira Garnacho Mira Garnacho como viene Jugón Viene Jugón Lo dejo ya por el suelo Garnacho Ves No sé por qué de movilidad Me da mejor vibra que Que Luis Díaz Igual a Luis Díaz A ver Venderle no A ver Lo bueno de Mudrik era que tenía como mucha velocidad Pero claro Luis Díaz Tiene mucho mejor disparo Hemos metido más goles con Luis Díaz Todo lo que lo hemos tenido en este poco tiempo Que Que con Mudrik, sabes Venga Hay que jugar, eh No me jodáis Muchos mocos Buah, que pase de Leo Dele Vamos Primer gol en la historia Del Galicity en Europa Gol de Adeyemi Gol histórico para el Galicity Primer jugador del Galicity Que marca en Europa, chicos Karima Adeyemi Mira el portero Casi llega el portero perro, eh Mira, mira el portero Que casi llega el cabrón Perfecto Para dejar mal Para dejar mal Ah, no, coño Pero si hemos marcado Joder, soy gilipollas Pues anda que no hemos marcado tres goles antes Soy gilipollas Es que soy Que no me hagáis caso, coño Dejadme en paz No me hagáis caso He marcado tres En el anterior partido Y os estoy diciendo yo aquí Que es la primera vez Que marcamos en Europa Soy gilipollas Vale, macho Tú eres más gilipollas Que yo todavía ¿Qué haces? Estigo cubriendo el semana así Vale, vale Un poquito Un poquito Gazpacho Eso es Un poquito Gazpacho Por aquí Gazpacho sabroso Gazpacho diabólico La venganza de Gazpacho ¿Es esto? Vale, vale Uy, Gazpacho Leo Uy, que pase Iba para Leo ya ¿Ves? Gazpacho No sé por qué Pero me da vibras Me da vibras Tiene algo este man Este jugador Le han hecho con algo de movilidad O yo que sé Que no sé qué coño decir Que me da buena onda ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ah, vale Perfecto, Piero Perfecto, Piero Ya está Gazpacho diabólico otra vez Dale, Gazpacho Venga, va Eso falta árbitro, eh Luego no pitas Uy, uy, uy Florian Wirts Florian Wirts Sí, 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 sí Mira Wirts, eh Menudo MCO tenemos Pues ahora Si ganamos este partido Nos quedamos ¿Este cuál es? ¿El Basilea? ¿Cuál coño es este equipo? No tengo ni puta idea Pues estamos empatados a tres Ya con estos Pero sí El Niza gana su partido Lleva seis Pero por lo menos Ya no vamos últimos De grupo, ¿sabes? Bueno, espérate Que tienen a Jesucristo Ahora ellos Hostia, peinadito Muy Samo Galicia, eh Cuidado 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 Tiro de esquina Justo al corazón Del área Uf Madre mía Cómo la he visto Cómo la he visto Vale Vale, 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 vale Qué bueno es Mucoco, tío Qué puto bueno es Mucoco La madre que me parió 0-3 resuelto el partido ya, eh Otro gol y simulamos Metemos otro y vamos directamente al resultado Qué pita este árbitro borracho El jugador que estaba controlando además Que no he puesto ahí a DRED, eh Para rematar y mira lo que me hace luego Se me aparta Se me aparta Bueno Prefiero no decir nada If I speak I get in trouble Como diría Chose Mourinho Ay, Garnachito, hijo Lo que estabas cocinando, Garnacho Vale Muchos Mocos Está en la táctica, tío Es que está en la puta táctica Es que es esto Ya está Es así de sencillo Triangulazo por arriba Que muchos Mocos corra Y ya está Y ya está Es que es la táctica No hay que hacer nada más 1-4 Y el resultado, tío Ya está 3-6 A tomar por culo A tomar por culo Está sencillísimo esto Pero sencillísimo Nosotros hemos ganado la Community Shield Y estamos ahí todavía en Europa League Sugerencia para la Capitanía Que sí, que sí, que sí Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Por qué? Porque van a ser las 9 Empieza ahorita la Champions Y Hemos disfrutado el Galic City Y ahora vamos a disfrutar De la Champions League, chicos Así que Se me cuidan Muchas gracias Mañana Muy probablemente otra vez directo Ya por la tarde Retomamos otra vez casi el directo diario Video diario Así que Se me cuidan, chicos Les mando un besito Y arriba el Galic City blululululup